Hola casolistas, ¿qué tal? Se viene un encuentro bastante complicado y que seguramente mantendrá en vilo a algún que otro hincha. El rival, el Junior de Barranquilla. El conjunto colombiano viene de ganar por 3 a 1 al Botafogo de Brasil en su casa. Una hazaña que podemos decir bastante complicada de lograr y que coloca a este rival como cabeza del grupo. Y obviamente hay cierto pesimismo por parte de algunos hinchas y es que claro, le ha ganado a Botafogo, un equipo brasileño en Brasil. Algo que es bastante complicado. Sin embargo, el conjunto crema en el primer partido de Copa Libertadores ha demostrado tener un nivel alto. Si bien es cierto, ha tenido un bajón considerable en ciertos momentos del partido. Demostraba un nivel, o mejor dicho, en el nivel más alto que demostró pudo presentarle grandes problemas al rival y es cierto que Junior de Barranquilla, si bien es un rival fuerte no podemos ir con la mentalidad de que es un rival invencible y estoy seguro que los jugadores no están yendo con esa mentalidad sino están yendo con una mentalidad positiva de tratar de sacar el resultado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no soñar con los 3 puntos? Ahora, si nos basamos en la historia, sí es cierto que lo tenemos complicada. Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla se han enfrentado 4 veces con 3 derrotas y tan solamente un empate. Y de hecho, solamente hay un equipo peruano que le ha podido ganar a este club. Y este es Melgar. Con lo cual ni la U, ni Alianza, ni Cristal, que son considerados los 3 grandes de la Liga Peruana han podido contra este rival. Con lo que, obviamente, si es que logramos la victoria estaríamos logrando una hazaña histórica para el club. Ahora, con respecto a actualidad, Junior actualmente se encuentra en el puesto 7 de su liga mientras que la U se encuentra en el puesto 2 de la Liga Peruana. Obviamente, y vuelvo a repetir como en anteriores videos, sabemos que la Liga Colombiana es mucho más competitiva que la Liga Peruana y tiene mayor nivel. Pero considero importante que estos datos deben ser mencionados. Ahora, hablemos un poco más del rival. Hay que conocer al rival, me parece que es importante. El DT es Arturo Reyes y la formación preferida de este técnico para plantear y armar su equipo es el 4-2-3-1. Una formación en la cual sus habituales, en primer lugar, Carlos Baca inamovible y el goleador del equipo con 9 tantos. Un goleador de 37 años, seguro muchos se escorrerán de Carlitos Baca. Carlos Baca, un delantero letal que pasó por Sevilla ganando la Europa League y también por la selección colombiana. Un delantero con carácter fuerte, un delantero que siempre va al choque, que no arruga y también un delantero que alguna vez ha caído en provocaciones. Un delantero que por ahí es un poco foforito y claro, es complicado también provocarlo teniendo en cuenta que el nivel de Universidad del Deporte, si bien es cierto, ha demostrado un buen rendimiento en el primer partido por Copa Libertadores, no es algo que ha sido constante en lo que es en el transcurso de la temporada y también es cierto que por el hecho de haberle ganado a LDU de Quito no quiere decir que ya estamos a nivel de competencia de Libertadores. ¿Es un indicio? Sí. ¿Y es un comienzo? También. Pero todavía no podemos confiarnos en que podemos pelear de tú a tú a Junior Barranquilla. No digo que no. Todavía no se puede confirmar con certeza y eso lo vamos a ir confirmando con el paso de los partidos. Por ejemplo, este partido contra Junior es un examen que la U va a tener que pasar para ver en qué nivel se está encontrando y cuál es su verdadero potencial de este equipo. Bueno, volviendo al once que tiene Junior también está Jimmy Chara un extremo que es muy rápido y que en los contragolpes puede ser muy peligroso para el conjunto crema. También tenemos a Diver Caicedo y a José Enamorado quien considero yo el jugador más peligroso de Junior. O el segundo más peligroso. No sé quién es más peligroso si Carlos Baca o Enamorado porque Enamorado es un jugador de mucha mayor elaboración de juego. Es un jugador que conduce la pelota. Es un jugador que tiene buen pase en profundidad. Es aplicado en la marca. Muy rápido. Un extremo desequilibrante. Y que en el momento que tenga espacios sin duda alguna puede hacer un desastre con nuestra defensa. Así que hay que estar muy atentos y ojalá que los tres de atrás estén en su mejor día o tengan un muy buen día para poder frenar a este extremo. De ahí también está Dillard Moreno que es uno de los goleadores también del Junior de Barranquilla con tres goles. Es un pivote defensivo. Jimmy Chara también es uno de los goleadores por cierto con cuatro goles. Olvidé mencionar ese detalle que es uno de los jugadores de los cuales hay que cuidarnos. Y José Enamorado es el jugador con más asistencias del equipo colombiano con cuatro asistencias. El que le sigue es Gabriel Fuentes el lateral por izquierda con dos asistencias. El portero es Santiago Mele y atrás están Germain Peña Brian Ceballos Gabriel Fuentes y Walmer Pacheco. No sé si estos van a ser los 11 que van a iniciar pero lo más probable es que la mayoría de estos jugadores mencionados van a arrancar en el partido de mañana. Otro dato que podemos mencionar de este 11 con respecto a Germain Peña es un central con muchas cualidades es un central robusto tiene muchas condiciones sin embargo quizás tiene un defecto el cual la U puede aprovechar y es que es muy fosforito. Es un central que hace unos partidos tan solamente se ha hecho expulsar por una agresión a un rival y al parecer no es la primera vez que le ocurre es un central que no tiene este problemita y que hay que ver si en el partido esto nos puede llegar a favorecer de alguna u otra manera porque claro en un partido juega todo y sabemos que aunque se diga que no pero sabemos que a veces utilizan cierto tipo de estrategias para poder sacar ventaja al rival. En faceta defensiva Junior es un equipo sólido si bien es cierto se puede decir que descuidan un poco las bandas también es cierto que son muy sólidos atrás se reagrupan los jugadores tratan de tapar todas las líneas de pase que puedan dejar de cara al arco al equipo rival y aunque por ahí tengan algún cachito por la banda es cierto que al medio acumulan bastantes jugadores y se hace complicado convertir yo he visto que en algunos partidos cuando le han generado ha sido por medio de jugadas rápidas jugadas a uno o dos toques mediante paredes mediante automatismos que ojalá la U pueda demostrar en este partido porque si vamos a tratar de entrar con pelota dominada va a ser bastante complicado teniendo en cuenta las características que tiene este equipo en ofensiva es un equipo que no suele ser no suele elaborar tanto no suele ser un equipo de tantos toques no suele ser un equipo que conduzca mucho la pelota más bien es un equipo largo un equipo que en dos tres toques te puede complicar el partido y te puede sentenciar juega mucho por bandas ofensivamente es un jugador que vuelvo a repetir ahí con Chará con Caiced y con Enamorado tienen una delantera bastante veloz y Carlos Baca un jugador con bastante jerarquía para saber aguantar jugar de espaldas al arco y desmarcarse para quedar de cara al portero así que lo que me preocupa un poco es que recordemos que William Riveros nuestro mejor central tiene algunos o ha tenido algunos problemillas con respecto al repliegue y quizás teniendo en cuenta que otra de las características que tiene Junior Barranquilla es que es un equipo que si el equipo rival quiere proponer el juego lo deja jugar hasta medio campo es que si recuperan la pelota en una posición complicada va a costar mucho regresar porque nuestros centrales no son precisamente rápidos y claro seguramente esto Augustos ya lo tiene mapeado y ojalá que haya pensado en alguna manera de contrarrestar esto porque si jugamos con línea muy adelantada es complicado que el equipo pueda regresar en caso la perdamos obviamente por ahí capaz adelantamos las líneas y nos aseguramos de no perderla o perderla muy poco bueno el que la vamos a perder probablemente si en el transcurso de los 90 minutos probablemente haya ocasiones que tenga el Junior de Barranquilla pero al menos hay que tratar de mitigar el daño lo más que se pueda y bueno como vuelvo a repetir es un equipo que deja jugar hasta cierto lugar de la cancha te deja tener la pelota no te presiona demasiado y una vez que llegas a mitad de campo para adelante ahí si te van como perros de presa van a querer recuperar la pelota rápido y salir a uno o a dos toques no más mucho tres toques pero rapidísimo así que lo que podemos hacer y lo que yo creo que mañana va a plantear la U para hacer el daño rival es atacar por bandas porque vuelvo a repetir si bien es cierto el Junior ataca muy bien por bandas defensivamente la historia a veces cambia un poco no digo que sean malos por bandas pero ellos prefieren o lo que yo he visto en los partidos es que prefieren cuidar mucho más en medio campo que las bandas así que si tratamos de jugar rápido por ahí podemos encontrar ciertas posibilidades ojalá que para el día de mañana Porto Carrero esté porque creo que es un jugador que puede sacarle mucho provecho a sus cualidades y en caso de que no esté aprenderle velas a Cabanillas que bueno hablando de Cabanillas he hecho un video hablando sobre él y sobre el presente que tiene y ojalá ojalá que el día de mañana esté iluminado en caso le toque entrar por el otro lado tenemos a Andy Polo que sabemos que es un portento físico y que está pasando uno de sus mejores momentos en su carrera así que ojalá que también se le pueda dar y otra cosa que también hay que destacar de Junior es que es un equipo que suele provocar muchos tiros libres a su favor esto qué quiere decir que probablemente vayan a tratar de buscar la pelota parada para hacernos daños por este medio con respecto al conjunto crema todavía no he encontrado si se ha lanzado algún once inicial obviamente se presume el once Britos es inamovible Riveros y Corzo también y obviamente Sarabia por el tema que Diveneto no puede jugar si no me equivoco en el medio ureña es fijo Perejeres también y la duda quizás es quién va a jugar como el interior más de creación probablemente sea Jairo Concha por lo que lo han estado cuidando claro sería la opción más óptima ojalá que esté en condiciones para jugar el día de mañana recordemos que Jairo Concha viene teniendo dolencias en la espalda y que en realidad no tendría por qué haber jugado tanto tiempo en el primer partido de Libertadores ante LDU y lo hizo porque Canchita se lesionó así que o es Concha o Selly por ahí pero claro entre los dos creo que el que está demostrando mucho mejor nivel y mucha más garantía es Jairo así que ojalá y hay que prender velitas para que llegue por las bandas Porto Carrero si está en condiciones de jugar va a jugar ojalá que las esté porque creo que lo necesitamos para este partido más que nunca y Andy Polo por la otra banda que ya es por la pureza es inamovil el tipo el tipo es titular indiscutible en este equipo y adelante lo más probable es que jueguen Rivera y Edison Flores así que de todas maneras esto lo digo a falta de confirmación del once inicial pero viendo viendo cómo vienen las cosas creo que este va a ser el once que arrancar el día de mañana y tú qué opinas que está lista tú crees que la U tiene posibilidad que por ahí no y que ese es el primer partido fue algo de suerte te leo en los comentarios y para finalizar no te olvides darle like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que puedan ser de su interés también estoy dejando ahí mi QR de mi yape para que puedan donar y así poco a poco mejorar la calidad de los videos del canal otra manera de apoyar también es suscribiéndote para que así también te puedas unir a esta comunidad y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te pueda avisar cuando suba video ahora sí de momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima un abrazo y dale U por siempre escucharán